Bienvenidos al sorteo 6200, estamos en Cafeterito Día, para hoy jueves 30 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspe gana premios hasta el instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora los invito a conocer el resultado, gana el número 3, 2, 3, 8, juntos verificamos el número ganador, 3, 2, 3, 8, 32, 38 es el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades y hoy saludamos a los apostadores en Marsella, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.